¡Hola chicos! Yo soy Thalia, pero todos mis Pinky Friends me conocen como Lia O'Neal. Hoy vengo recargada con UF, un drama muy, muy bueno. ¡Definitivamente! Entra en mi lista de tops de este año y es... Navillera. Supe de este drama desde mucho antes de que me dignara a verlo. ¡Puro spoiler de Facebook! Pero cuando finalmente me decidí a verlo, uff, valió la pena cada uno de los capítulos. Lo máximo. Y está en Netflix. Ahí verás aparecer y brillar como la escarcha al popular Songkang. Popular porque cayó en la Friends Song en el drama Love Alarm. Del cual nunca haré resumen, porque intenté verlo y nunca pude. Me podrí ir aburrida. Pero bueno, vayamos a ver qué tan bueno está el asunto. ¡Calla! La historia comienza con una escena bastante tristona. Y se trata de nuestro protagonista, Shindokchul Arabushi, abuelito, que asiste al velorio de uno de sus amigos de la vida. Se encuentra en ese sitio con otros amigos más y todos terminan reflexionando de que la vida no ha sido tan buena y de que todos ya están pedidos por San Pedro. Docchul visita ese día a uno de sus amigos enfermo, que está sin familia y ahora vive en una casa de reposo, hospital, algo así. El amigo conversa con él acerca de todos sus sueños truncos y que ahora, al final de la vida, lo hacen sentir miserable. Le dice que él aún está a tiempo, que haga sus sueños realidad. Y sí, Docchul Arabushi tenía un gran sueño, bailar ballet. What? Sí, siempre quiso hacerlo, pero no nació en la época adecuada ni en un entorno adecuado para poder desarrollar sus capacidades. Así que vivió una vida normal, tuvo una familia normal, tres hijos problemáticos, normal. Una esposa tradicional, normal. Y un trabajo explotador, normal. Y así, viviendo en modo automático, la vida se le pasó. No estaba enfermo, pero sí anciano. Sonreía a todos, pero en el fondo algo le faltaba. Y llegó el día en que recibió una señal de los cielos coreanos. El último y mejor regalo que obtuvo de su amigo enfermo, el coraje. Resulta que lo llamaron del hospital a decirle que su amigo había fallecido, dejándole una emotiva carta, animándolo a vivir la última etapa de su vida haciendo lo que le guste. Ese fue el detonante y el que lo empujó a visitar un taller de danza y justo fue a uno en el que hacía sus prácticas el chiquillo rebelde de Lee Cherok. Y aquí comienza lo bueno. Old and New Generation se juntan para atravesar unos retos recontra bravos. Dog Chul Arabushi tendrá que luchar contra estereotipos, familia y todos sus reumas y achaques. Mientras que Cherok también luchará contra sus traumas familiares, el abandono y la presión por ser el mejor. Todo esto mientras practican el pasito del cisne. El reto final de Dog Chul Arabushi será demasiado heartbreaking. ¿Lo superará? Wow. Ay. Demasiado emotivo este drama. Y no son cosas fantasiosas ni chilladera absurda. De verdad es un drama con un mensaje muy serio. Lucha por todos tus sueños, nunca es tarde. Me la mando a mí, creo. No hay cosa más gratificante e inspiradora para mí que ver el desarrollo del personaje de Dog Chul Arabushi. De ver y comprender cómo la familia termina influyendo para bien o para mal en nuestras vidas. De la suprema importancia de elegir correctamente un buen compañero para compartir el resto de tu vida. De la amistad, los valores y el coraje para enfrentarnos a nuestros propios miedos. Excelente servicio. Altamente recomendable si estás pasando por una época Darks. Cosa que lloras pero te inspiras. Una cosa así. Gracias por quedarte hasta el final y ver este video chingu. Puedes darle un like, presionar la campanita o suscribirte. Todo eso es gratis. ¿A que no lo sabías? Al final del video, o sea, ya ahorita voy a dejar una lista de los personajes protagónicos de esta serie, de este K-Drama. Para que puedan revisar su trabajo en otras series. Porque estoy más que segura que se van a enamorar del personaje del viejito de Dog Chul Arabushi. Nos vemos en el siguiente video chingus. ¡Adiós!